Después de hacerlo No hay más excusas que explicar ¿Qué más te da? Miró la luna Perdió su luz en el umbral Al suspirar Te espera un día más Alguna gente no sabe Lidiar con lo que hace Alguna gente no sabe Lidiar con lo que hace Se enroscan al mundo Confundiendo más Te ves en llamas La piel que se inflama más Hasta explotar Es que La mugre Se fue Metiendo hasta tapar Tu dulce hogar Te espera un día más Alguna gente no sabe Lidiar con lo que hace Alguna gente no sabe Lidiar con lo que hace Se enroscan al mundo Confundiendo más 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 Espera un día más Alguna gente no sabe lidiar con lo que hace Alguna gente no sabe lidiar con lo que hace Alguna gente no sabe lidiar con lo que hace Alguna gente no sabe lidiar con lo que hace Y enroscan al mundo confundiendo más No sabe lidiar con lo que hace Alguna gente no sabe lidiar con lo que hace